¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ara Kawai. El día de hoy vamos a ver todo sobre papelería, así es de que hay que decir. Así es amigos, en esta ocasión estamos con mi amigo Víctor. Oye Víctor, cuéntanoslo todo, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver lo que es un poco de papelería y regalos, manejamos lo que es Kawai y ahora tenemos mucho en tendencia lo del grupo BTS de Corea, pero en un momento se los vamos a mostrar todo. Cuéntanoslo todo amigo. Mira estamos aquí, estamos ubicados en Plaza San Marcos, número 45, interior 6. Es sobre Venezuela. Es sobre calle Venezuela, entre calle del Carmen y calle República de Argentina. De referencia tengo dos puntos muy importantes, lo que es el Cente y aquí enfrentito de nosotros tenemos Plaza Venezuela. También otra opción sería de que puede pasar el Metrobús. Ok, y que se bajen en la estación Argentina, ¿no? En la estación República de Argentina. Ahí está ahí adelantito. Ajá. O si no es así, el Teatro del Pueblo que queda allá. Una calle más, pero pues caminando es rapidísimo. No, yo creo que la estación Argentina es la más cercana. Sí, la más cercana. Y van aquí a la Plaza San Marcos. Y pues vamos a enseñarles cómo llegar, ¿no? ¿Qué te parece si te sigo? ¿Para qué les digamos? De este lado, ¿eh? Y aquí es la papelería kawaii. Sí, el pasillo es pequeñito. Y miren, esto... ¿O permiso? Buenas tardes. Y las paredes naranjas. Gracias. Mano derecha. Aquí es lo que empieza. Ok. La aventura en Arakawaii. Perfecto. Arakawaii. Y miren, y aquí van a poder encontrar todo sobre papelería kawaii. Bienvenidos. Bienvenidos al paraíso de los estudiantes. Iba a decir de los escolares. Venga. Oye Vic, ¿ustedes entonces son? Nosotros somos Arakawaii. Ok. Estamos ubicados aquí sobre calle República de Venezuela, entre calle del Carmen y calle República de Argentina. Nuestro WhatsApp es 56 30 17 13 88. Ahí nos pueden mandar este mensajito, dudas, preguntas, pedidos. Nuestros pedidos es una compra mínima de $1,500. ¿Envíos a toda la República? Envíos a toda la República. El envío corre o es goceado por la cuenta del cliente. Enviamos a toda la República. ¿Compras mínimas? E internacionales. Compras mínimas son $1,500. ¿$1,500 pesitos? $1,500 pesitos. Ok. Aquí los esperamos a Arakawaii, su mejor opción. ¿Y los horarios de servicio Vic? Nuestros horarios de servicio se nos pasaban, claro. Es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y los días domingos, solamente por temporada, como esta ocasión, es de 10 y media a 4 de la tarde. ¿Y cuáles son sus formas de pago? Nuestros formas de pago es la básica, efectivo, tarjeta, transferencia. Y por esta ocasión estamos aceptando la tarjeta de gobierno, que es la de útiles o vales. ¡Ah, eso es muy importante! Sí, claro. Se me pasaba y aquí los esperamos con la tarjeta de útiles. ¿Y con qué comenzamos, Vic? Cuéntanoslo todo. De este lado tenemos lo que es el marcatexto, de doble punta, de BTS. Ok. Esos son los del grupo de Corea. Ajá. Te los voy a mostrar. Ok. Aquí están todos los personajes. Ok. Pero este marcatexto trae doble punta y doble color. De una parte es naranja. ¿Y del otro lado es...? Es verde. Ok. Y así sucesivamente con los demás personajes. Cada uno es diferente. Está súper de moda. Me imagino que sea de vender un buen, ¿no? Demasiado. Y tenemos varios artículos que ahorita te lo voy mostrando de BTS. Ok. Se vende muy bien. Oye, ¿y cuánto valen, por ejemplo, estos? Estos tienen un precio de 53 pesos mayoreo. Ajá. 58 menudeo. Muy bien. Mayoreo, ¿cómo funciona con ustedes? Mayoreo son a partir de cuatro piezas iguales o surtidas, como ustedes gusten. Muy bien. También de este lado tenemos lo que es el marcatexto, de gel o de cera. Diferentes colores. Miren, es así. Ok. Pero estos tienen aroma. Cada uno trae un aroma distinto. Y la verdad huelen muy, muy rico. Este tiene un precio de 45.50. De este lado lo podemos ver. Perfecto. Por seis piezas. Precio mayoreo, cuatro diferentes o iguales. O iguales, como ustedes gusten. Menudeo, 50 pesitos. Por este lado tenemos lo que son los marcatextos, pero colores pastel. Punta cincel. Mira. Ah, ok, 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 ok. Es más gruesa. Y vienen ocho piezas en marcatextos. Exactamente. Son colores pastel. Ocho colores diferentes. Y este está en un precio de 53 pesos mayoreo. 58 pesos por pieza. Y de este lado continuamos con plumas. Plumas de distintos colores. ¿Pintan según el color? Ajá. Como viene el color, así pinta. Lo que es morado, azul, verde y rosa. Ok. ¿Y esos valen? 20 pesitos. Ok. Mayoreo, 25 la pieza. Perfecto. Como te decía, aquí tengo plumas borrables de BTS. Ah, más producto de BTS. Más producto de BTS. Este es un color tinta negra. Trae 12 piezas. Distintos modelos. Trae su tapón de seguridad para que no se chorree. Ah, ok, ok. Punto fino, no sé si se alcanza a apreciar. Ok. Y como te decía, estas son plumas borrables de tinta negra. Aquí tiene su gomita para borrar. Y este está en un precio de 56 pesos mayoreo. 81 pesos por pieza. O menudeo, como ustedes gusten. Muy bien. Pero muy bonitas. Todos en colores pastel. Y de este lado tenemos esos, ¿qué lápices? Estos son colores camaleón, así los llamamos. ¿Por qué camaleón? En un momento. ¿Y nos vas a enseñar? Sí. ¿Por qué? Mira, no sé si se alcanza a apreciar un poquito. No le da mucho el uso, Beto. No. Mira. Trae tres colores. Lo que es azul marino, amarillo y rojo. En la parte de acá atrás, se pueden apreciar los colores que trae. Cada lápiz. Este tiene un precio de 46 pesos mayoreo. 51 pesos por pieza. Ok. A ver, ¿entonces nos vas a enseñar cómo pintar? Claro. Aquí te lo voy a mostrar. De un lado es así. Y va cambiando las tonalidades. Las tonalidades. Ok, qué bonito. Y es el mismo lápiz. Ok. Y de ahí pasamos con estos que son. Estos son lápizes normales de grafito. Estos son colores metálicos. Tenemos también colores neón. Y este que se lo llevan llevado mucho. Nosotros lo llamamos de caramel. La forma. Estos son de grafito. Con un costo de 14 pesos mayoreo. ¿Esos son los que se ocupan para hoja negra? No. Para hoja negra no. Son normales. Son los normales. Ajá. Mira. Son de, digamos, como negro. Como te decía, grafito. Con un precio de 14 mayoreo a 20 la pieza. Perfecto. También tenemos de personaje. De este lado. Manejamos lo que son de frozen, destroyer, chamoy. Caps. Ok. Igual estos tienen un costo de 30 pesos mayoreo 35 la pieza. Igualmente son de grafito. Pero estos son de personaje. Y obviamente cabe recalcar que estos son de licencia. No es piratería. Totalmente original. Exactamente. Venga. ¿Eso qué son? Estos son correctores de cinta. Ajá. Traen dos paquetes. Dos, perdón. Dos piezas cada paquetito. En diferentes tonos. Ok. Ese es secado instantáneo. Así como lo usas. Es como en cinta, ¿verdad? Ajá. Es en cinta. Pero en cuanto lo pones, ya puedes escribir. No tienes que esperar a que se seque y bla, 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 ¿no? ¿Y el precio? Precio. Mayoreo 19 pesos y por pieza en 24. También cabe recalcar y te menciono y les menciono a tus seguidores que manejamos los precios por docena. ¿También manejas precios por docena? En todos los artículos manejo precios por docena. En la mayoría, porque en algunos son de a partir de 24 piezas, pero en la mayoría son de docena. Como este, te quedan 17.50 cada paquete a partir de la docena. Es la compra de la docena. Exactamente. Ah, ok, sí baja. O sea, te compras más, me das mejor precio. Sí, le das mejor precio. En cualquiera de los artículos. En cualquiera de los artículos, sí, exactamente. Para mayoristas o para gente que quiere surtir para su negocio. Venga. Y ahora continuamos con los colores. Los colores dices que son muy vendidos, ¿verdad? Sí, por este está comporada. De regreso a clases, los estamos vendiendo muy bien. Muy buena calidad. Hay un buen precio. Como estos. ¿En cuánto están? Marca Imperial en 20 pesos. Mayoreo, 25 la pieza. Y por docena se quedan 19 pesos. Ok. Son pequeños. Ah, mira, traían hasta el sacapuntas. Sí. Sus sacapuntas. Muy bonito. Ok, está padre. Aunque son pequeños, pintan muy bonito. Si quieres, ahorita los... ¿Los calamos? Los calamos, exactamente. Para que vean qué calidad traje. Ok. Te voy a mostrar. Sienten muy bonito. Y en un buen precio, la verdad. Muy bien. Por 20 pesitos, precio mayoreo. Jalan súper bien. Mejor que los de Blanca Nieves. Exactamente. Y estos de aquí. También contamos con los económicos, que son de 15 pesos. Ah, también más económicos. Sí, de 15 pesos. Estos son tamaño normal, digámoslo así. A 20 pesos por pieza y 14 mayoreo. Bien así. Ah, y es largo. Es largo. Ok, y 15 pesitos. Así es. Súper bien. Y la verdad también... Y también la verdad pintan muy bien. Van 100% recomendados. Para que vayan y se surten aquí, ¿no? Esto que está aquí, ¿qué es? Estas son plumas punta rotulador. Marca Chos. Muy buena marca, la verdad. En un momento te las muestro. Viene así el paquetito. Con 8 piezas. Que son colores pastel. Rotuladores. Sí, mira. Ok. Es pluma punta rotulador. Y vale 71 mayoreo. 71 pesos mayoreo, exactamente. Por docenas hasta 66 pesos de bajas. Sí, casi. Un porcentaje grande. Un porcentaje grande. Mira. En esta parte tenemos lo que es la pluma Morandi. También muy buena marca. Excelente calidad. Y esta pluma lo que tiene de excelente es que pinta en hoja negra y en hoja blanca. Ah, qué chido. Sí, mira. La mayoría también de todas nuestras plumas traen su taponcito para que no se chorríe, digamos, de seguridad. Se quita y podemos empezar a escribir. Estas pintan, como te decía, en hoja blanca y en hoja negra. Y el precio. Es de 60 pesitos. Por docenas en 56. Y ya si alguien nada más quiere una pieza, le salen 70 pesos. ¿Y estas que estamos viendo acá son? Estos son los famosos lapiceros de puntas intercambiables. Ahora te muestro algunos. Pero tengo varios modelos. ¿Varios diseños? Varios diseños, varios modelos. Desde niña, de niño. Ok. De sex. Diferentes personajes. Exacto. Este lo tenemos en un precio de 42 pesos. Mayoreo, 39 por docena y 52 pesos una pieza. Mira. Así viene. Ah, de puntillas. De puntillas intercambiables. Ajá. Ok. También trae su gomita en la parte de aquí. En la tapa. Y viene así. Traen 12 piezas cada paquetito. La puedes vender por paquete o hasta individualmente. ¿Y ahora qué vamos a ver acá? Los paquetes de plumas económico. Hay mucha gente que la verdad luego se casa, ¿no? Con las marcas de plumas. Ajá. De plumas. De plumas. Las más reconocidas. Las más reconocidas. Que venden en los supermercados. Pero la verdad también nosotros manejamos algunas plumas. Como estas dos. Que salen muy buenas. Pásale frente a la crisis. Exactamente. ¿De a 20 pesitos? De a 20 pesitos con 12 piezas. Lo tenemos en tinta negra y en tinta azul. 20 pesitos el paquetazo. Y si quiero mayoreo por docena, ¿me lo das más barata? Ajá. Sí, como te decía. Manejamos los precios de docena en 18 pesos. Cada paquete. ¿Y esta que estamos viendo? Es como la que te mostré hace algunos momentos. Ah, ok, ok. Mira. La volvemos a ver para que no la vieron al principio. Cada este... Trae colores distintos. Bien. ¿Y las plumas? Estas son de 12.50. Las más económicas. La verdad es muy buena calidad. Ok. Estas traen de 8 piezas, perdón. Tenemos tinta azul pero ya se acabó. 12.50. 12.50. Y por docena... Esta te baja un pesito, te queda 11.50 cada paquetito. ¿Y ahora este que estamos viendo qué son? Es el paquete de plumas. Viene surtido. Traen lo que son colores neón, colores pastel, metálicos. Esta trae 48 piezas en 89.50 mayoreo. Y por docena te quedan 83 cada paquete. Les recalco el que trae 48 piezas. Todas las piezas vienen surtidas. También manejo lo que son de 24 piezas. Que es un más chico igual. Viene surtido. Este tiene un precio de 47.50 mayoreo. Y por docena en 44 pesos. Y ya por último tenemos lo que es el de 12 piezas. Que solamente viene con colores metálicos en 24 pesos mayoreo. Y en 23 por docena. ¿Y esto que estamos viendo aquí abajo, miren? Esto es washi tape. ¿Washi tape? Washi tape. Nunca había oído ese nombre tan extraño que es. ¿Qué es el washi tape? El washi tape es la cinta. Cinta diurex decorada. Pero lo extraordinario de esta es que viene plastificada. Lo que puedes, no sé, con los niños de kinder, los más chiquitos. Puedes decorar sus vasos de agua. Los puedes lavar con, ahora sí, otra. Vaya la redundancia con agua. Y no se despega fácilmente como otras cintas. Ok, es decorativo. Es decorativo, exactamente. Este tiene un precio de 14 pesos mayoreo. En 13 por docena. Y tengo varios modelos. Ok. Mucha gente también lo usa para los canceles del baño. Para decorar la cocina. Cosas así. Para que sea más cool. Más cool, ajá. 14 pesitos. Exactamente. Precio mayoreo. Y si no lo digamos por docena, todavía mejora un poco más. Sí, en 13 pesos. Y queda cada paquetito con cuatro piezas. Muy bien. Oye, y de este lado estoy viendo el lápiz adhesivo. Sí, como te comentaba, mucha gente se casa con las marcas, ¿no? A lo mejor no podemos decir, pero ya saben cuáles. Pero también nosotros manejamos lo que es la economía. Pensamos en ustedes. Este lo tengo en 6.50 con 8 gramos. Y la verdad pega muy bien. Nunca se han quejado y han venido y nos los han pedido. Tiene mucha demanda. ¿6.50? 6.50. El de 8 gramos. Y si lo compro por docena. Y si lo, este se vende por paquetito. Como te comenté al principio, la mayoría son por docena, pero hay artículos que los manejamos por paquete. Este trae 24 piezas. El paquete. Exactamente, ajá. Y te queda en 6 pesos. Baja a 6 pesos. 6.50 a 6 pesos. A 6 pesos. Muy bien. De este lado tenemos el de 21 gramos en 9 pesitos. Es la misma marca que la anterior. Y este por docena te queda en 8.50. 8.50. Muy bien. Y el más grande. El gigante. El más grande. De espantela. El más grande de 36 gramos. Ajá. Ese lo tenemos en un precio de 13 pesos. 13 pesitos nada más. Y mayoreo. Ajá, mayoreo. Y por docena te queda en 12.50. Perdón, 13.50 mayoreo por docena 12.50. O sea, te bajó un peso. Baja. El corrector. De este lado tenemos el corrector. También manejamos el que es de pluma. Mira. Ok. Marca Pascua. También excelente. Muy buena calidad lo que manejamos de Pascua. Este lo tenemos en un precio de 13 pesos. De este lado tenemos el un poco más delgado. Sí. Igual marca Pascua. En 11 pesos mayoreo. Y ya por docena te queda en 10 pesitos. Super bien. O tenemos este pequeño. Para que no nos estorben la mochina, la lapicera, etc. Este tiene un costo de 6 pesos. Y ya por docena en 5.50 cada uno. Tengo varios colores. Se ven bonitos. Entonces, ¿pero pinta de otro color? ¿O cómo funciona eso? No, este es corrector. Ok. Pero este es líquido, tipo pluma. Ah, ok. O sea, nada más el bote es verde. Pero no pinta verde, vaya. No es corrector blanco. Es corrector blanco. Ah, ok. Y nada más cambia el botecito. También manejamos... Ay, perdón, eh. No te preocupes. Paquetitos de crayolas en 3.50. ¿3 pesos con 50, te voy? Sí. Muy económicas. Y estas que son 8 piezas en 5 pesos. Muy bien. También veo que tienes engrapadoras, ¿también? Sí, tengo esta de económica. Es económica, pero ve la... Está grandestota. Ajá. Lo que te voy a decir. Ve el tamaño. Ve a ver mi mano. Tengo una manota y aún así, miren la grapa corajita. Ok. ¿Esta cuánto vale? 17.50. Ok. El tamaño de la grapa es estándar, porque ahí también hay de medidas, pero no. Esta es estándar, cualquiera le queda. La común le queda. Exactamente. Muy bien. La tenemos nada más en color rojo. De este lado tenemos más cintas, pero esta es de la, digamos, de la normal, de la sencilla. Esta que si la lavas, sí se les pega, ¿eh? Esta no la buena, cree que es el guapete. Ah, ok, ok, ok. Pero también tengo este tubito y tengo este de varios modelos. Ok. Mira. Sí, está muy bonita. Muy bonita. Muy variada. Ajá. Nada más necesitamos saber el precio de estas. Sí, en un momento te lo doy, ya no me acuerdo. ¿Cuánto? ¿Catorce? Catorce pesitos. Catorce pesitos, sí. Muy bien. Ya me echaron la mano. Oye, ¿y los botecitos de allá de qué son? Estos son mini, mini diurex, pero estos vienen lisos. O sea, es transparente, pero son pequeños, mira. Ok. ¿Y qué precio tiene el botecito? 39 pesos mayoreo en 37 por docena. Perfecto. ¿Y qué estamos viendo aquí, amigo? Ya de este lado de la pared tenemos lo que es el lapicero. Del número 2. Ok. Ese lo tengo en 9 pesitos. Lapice. Ajá. No, mayor. ¿Por qué? Oh, perdón. El mayoreo en 9 pesos, 14 pesos la pieza y por docena en 8 pesos cada uno. Este, para sacarle punta, le quitas la tapita de arriba, aquí te hay un orificio, no sé si se alcanza a apreciar. Sí. ¿Y con ese le sacas? Le sacas punta. Ah, ok. Vámonos. Y ya queda bien, bien puntiagudo. Ya cuando se achate. Se achata de nuevo hay que darle su. Ajá. Sacarle punta. ¿Estos qué son? Estas son plumas, como las que te mostré hace un momento, pero las vendemos sueltas en 2.50. ¿Y esto? Ay, perdón, sí. Esta es pluma fuente. No sé si la han escuchado, la pluma fuente. Sí he escuchado el nombre, pero no sé a qué se refiere. Esta es la tinta bien aparte. Ok. La presionas para que empiece a caer la tinta y ya de este lado empiecen a escribir. Muy bien. ¿Y esa la tienes a 27.50? 27.50 mayoreo, 33 la pieza. Ok. De este lado igual son lapiceros. Ok. Así. Ya nos quedan pocos colores, pero igualmente nos surtimos cada semana. Ahorita por la temporada se nos han acabado. Y ahora aquí empezamos con diferentes medidas, del 0.7, del 0.5. Está bonito, son metálicos. Muy buena calidad, exactamente. Mira. 23 pesitos. 23 pesitos. Y ve la, este, como la punta, es más delgada. Súper bien. Como te comentaba, aquí ya empiezan las medidas del 0.7, del 0.5. Ya dependiendo del modelo, es la punta. Ok. Sí, tengo solamente 23 con brillitos. Tengo gran variedad. Súper. Esto es de 22. Más económico este. Y el más económico es de este, de 10.50. ¿Cuánto? 10.50. ¿10.50 el lapicero? Sí. Del 0.5. Muy bien. Aquí la parte de abajo, son la pluma blanca, que es para la libreta negra o postig negro. Esa tiene un precio de 8.50 mayoreo, 7.50 por docena. Pinta muy bonito. Ok. ¿Y esta rosa? Igual, esta rosa también pinta en hoja negra y en hoja blanca. Esta tiene un costo de 5 pesos y por docena en 4 pesitos. Esta es 1.200. Esta solamente pinta en hoja, en hoja blanca. Pero ve la punta. Como finita. Ajá. Esta tiene un costo de 7 pesitos en 6 pesos por docena. ¿Y esto de este lado? De este lado tenemos lo que es la marca Sabonis. Igual. La verdad, todo lo que vendemos aquí, excelente calidad. ¿Ya probado y acalado? Ya acalado. 100% recomendado por Arakawai. ¿Desde 7 pesitos? Sí. Desde 7 pesitos y 6.50 por docena. Manejamos lo que es tinta negra, tinta roja, tinta azul, verde y morado. Ok. De este lado tenemos lo que es pluma metálica. El precio, la verdad, es excelente precio en 10 pesos. Tinta negra y 100% metal. Esta también luego se la llevan mucho y que la serigrafean. Ajá, sí, para la serigrafía, ponerle el nombre de tu negocio. Ajá. Ok. Está padre entonces a verlo. En 10 pesitos tengo lo que es en azul, en roja, en blanca, en negra y en gris. Con los colores que manejamos. Y todas se ven bonitas y elegantes, ¿eh? Me gustan. Por 10 pesitos, excelente. Exacto. Y estas de acá son también plumas. Son plumas, pero esas son borrables. A ver, eso me interesa. A ver, eso te las mando. ¿Vas a poner tu poderosa? Según. No, me vayan a falsificar al rato, ¿no? Ok. Esa sí. Ok, la poderosísima. ¿Y luego? La parte de abajo. Trae una goma. Trae una goma. Y guau, ¿no? Diría el perro. ¿Y qué? Yo no dije nada. Yo no firmé nada. Yo no firmé nada. ¿Cómo? Yo no me casé. Ja, 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 ja. Oíste, tus plumas son bien peligrosas. ¿Pero cuánto valen? Ocho pesos. Órale. Y se va, ¿no? Y ya no hay nada, mira. Ya no hay nada. ¿Y dónde está la boda? No hubo boda. No hubo boda, no hubo divorcio, nada, nada. En esa la tengo en ocho pesos mayoreo, siete por, siete cincuenta por docena, perdón. Y manejo lo que es tinta azul, roja y negra. Muy bien. Y esta también es borrable, como la que te mostré hace un momento. Pero igualmente es, este, la vendemos suelta, de BTS. ¿A cómo? Esta tiene, esta es de ocho pesitos. Y esta la quieres llevar suelta o por paquete, como a gusto. Oye, estas son como estilo Swarovski, ¿no? Traen brillitos. Sí, es estilo Swarovski, como comentas. Y, ahora te la muestro porque estas traen, este, se gira. Igual son tinta negra. Mira. Estas se giran. Porque a veces la gente está así, las descompone. Por favor, no descompongan las plumas, si no saben, pregúntenme. Nada, no es cierto. Este, pero esta trae su gomita para el celular. Ah, ok. Y viene así. Ok. Te metes a Facebook. Ok. Vamos a checar a Facebook rápido. Está padre. La gomita para el celular. Tengo varios modelos. Bueno, modelos no, varios colores. ¿En diez pesitos? En diez pesitos la que la grabamos. Ya vimos que el arroz es la que más se llevaron, ¿eh? Sí. La que más piden. Y por docena, mejora el precio. A nueve pesos la docena. La pueden llevar surtida. No. No hay problema. No hay problema. ¿Y estos de aquí qué son? El marca texto que te mostré también, de gel. Ah, ok. Pero este suelto. ¿Y este de acá? Este de acá es el marca texto con soporte para celular. Marca texto. Mira. Tenemos verde, amarillo, naranja, rosa, azul, morado. Pero este trae su base para el celular. Ah, ok. Para la oficina, ¿no? Para la oficina. Eso de que no hay trabajo, no hay nada. Te pones a ver Netflix, ¿no? Ajá. Que la jefa no está. De una vez aprovecho para terminar mi serie que quedó inconclusa. Ajá. Que el patrón no está. Me pongo a ver los videos de YouTube en Ara Caguay. Eso. Ajá. Estos de acá abajo, ¿qué son? Estos son para vidrio. Ah, como cuando vendes tu coche. Exactamente. O para... Que vendes ahí, todo pagado. Todo pagado. O cuando te vas a sacar en la pecera. Indios verdes, río de los remedios. Estos son los buenos. Vas a poner tu valla, cosas así. Y si no conoces, mejor no vayan. Ah, ándale. Va para chalco y así. Este lo tenemos en un precio de 43 pesos. Mayoreo. 40 pesos por docena. Ok. Y así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse. Darle like y compartir. Bye, bye, amigo. Bye, bye. No olviden suscribirse.